En el estor el canto de los pájaros suena alegre y brillante el sol, por sus campos, montañas y ríos, se extienden con paso lento y calmo, origen maya con cultura antigua, y la gente de un corazón grande donde la naturaleza nos abraza y alegría nos regala. Aquí la naturaleza es hermosa y la vida es tranquila y apartada, no hay prisas, ni lujos, ni luces, sólo el lago donde tiembla el agua, aquí el tiempo se detiene en un suspiro y el aire es fresco y limpio, el bosque es el mejor de los colores y los senderos están llenos de magia, bajo el sol del estor hay calma y una paz que te hace suspirar, es un lugar ideal para soñar y disfrutar de la vida y de la naturaleza. Vengo del estor, tierra de encanto, con tantas historias para contar, donde el lago de Izabal es testigo de amor y los manglares de la selva una belleza sin par. Aquí se hacen añicos nuestros sueños, las nubes se rinden a los vientos y el sol nos regala su luz cada día, que nos hace alegres y nos da energía. En el estor la naturaleza nos da de qué hablar, el lago, la selva, los pueblos y su gente, un paraíso, un lugar sin igual, donde el corazón palpita con fervor. Nunca olvidaré el estor y su gente y espero volver algún día para disfrutar de los encantos y de la belleza que allí hay. Es el lugar donde el amor crece y se vuelve más fuerte con el tiempo, es el lugar donde el corazón se abre y los sueños se hacen realidad. Es el escenario perfecto para una hermosa carta de amor y la oportunidad de pasar un momento único y especial. Oh el estor, oh tierra mía, que me has visto crecer y florecer, su clima cálido y sus bellos paisajes que me hacen recordar mis mejores días. Tu gente tan amable y que me saluda con una sonrisa, en tus calles se respira tranquilidad y un sentimiento de alegría. El estor, con tus árboles frondosos y tus flores de colores brillantes, me enamoro de tu naturaleza y de todo lo que tú me traes. Oh el estor, tu belleza me cautiva y no puedo dejar de admirarte, te prometo que siempre te recordaré como la tierra que siempre me ha cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!